Hay más videos que circula el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que habló con Indira Vizcaíno, la gobernadora de Colima, y esto es lo que circula en redes, el presidente. ¿Qué municipios? Sí. Bueno, te pido la información. Entonces, este Comán y Comala, donde no tienes información, porque se cortaron las comunicaciones. Me informó el almirante Ojeda de Manzanillo de que se cayó una barda en un comercio y parece que sí falleció una persona. Bueno, me lo acaban de dar a conocer, pero vélo y de todas maneras me informas. Te mando un abrazo, un abrazo. Adiós, adiós, adiós. Precisamente de Colima, de Manzanillo, surge un video que es espantoso. Es el video, todo parece indicar, de un centro comercial conocido como Punto Bahía, en donde un gimnasio se colapsó. Estas son las impresionantes imágenes que circulan en redes desde Manzanillo, Colima. Se acaba de vivir un temblor. ¿Están todos bien, güey, aquí? No, güey, es esta atrapada, güey. Vamos, paro. Deja, pido ayuda, güey. Sí. No mames, qué pedo. Bueno, pues ese es el video. Este es el video que circula en redes sociales.